bendito Dios vamos a hablar ahora y vamos a introducir este esta nueva serie serán tres domingos estamos en la en la temporada del año donde celebramos el Pentecostés llegando a Pentecostés esos 50 días después de la muerte de la resurrección de nuestro señor Jesucristo en los cuales fueron emocionantes porque la palabra de Dios nos dice que 40 días el señor Jesucristo compartió con sus discípulos después de la resurrección después de ese domingo de resurrección 40 días nuestro señor Jesucristo estuvo con sus discípulos compartiéndoles acerca de lo que es el reino y de la y de hablando acerca de lo que es el reino de eso no tenemos un registro escrito así que asumimos que luego los escritores lo trasladan hablando de los evangelistas y hablando de Pedro por ejemplo o Juan lo trasladan en sus escritos de aquello que posiblemente recibieron de nuestro señor Jesucristo durante esa temporada de 40 días a los 40 a los 40 días nuestro señor Jesucristo es ascendido llevado al cielo o es asciende al cielo más bien porque no fue llevado sino que él asciende al cielo y durante esos 10 días en los cuales la congregación de los discípulos se quedó vamos a decir un poco escondida ahí esperando algo que se les había prometido la venida del Espíritu Santo era la promesa era no una de las promesas sino la promesa en la biblia nosotros podemos tener muchas promesas pero la promesa la base la 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 promesa fundamental era la venida del Espíritu Santo y eso sucede en ese día 50 o verdad también una fiesta judía que se llama Pentecostés y en la cual se celebra la cosecha la 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 cosecha de las de los frutos de la siembra verdad y esa celebración ahí se presenta el Espíritu Santo para venir de una manera diferente distinta a como había estado presente en toda la historia de una manera en la cual da y surge o da da paso al surgimiento de la iglesia de esta entidad nueva que nuestro Señor Jesucristo dice edifica pero que al mismo tiempo es la continuación del plan de Dios de siempre tener un pueblo un pueblo de reyes y sacerdotes que le adoren a él un pueblo de reyes y sacerdotes que den testimonio de nuestro Dios de nuestro padre un pueblo que le pertenezca a él por eso Pedro dice somos linaje escogido pueblo adquirido por Dios si una un un sacerdocio real un grupo diferente dentro del mundo pero diferente al mundo por razón de su naturaleza la naturaleza de donde de que es la naturaleza de la palabra de Dios que es la naturaleza de la fe que es la naturaleza del amor de Dios que es la naturaleza de todos esos atributos que hemos visto en estas series pasadas de ahí nace ese pueblo en el cual usted y yo somos parte si o no cuantos son parte de ese pueblo maravilloso el pueblo de Dios que ahora se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo así que quiero iniciar con esta nueva serie pentecostés la gloria del Espíritu Santo y ciertamente los atributos de Dios lo que hemos hablado anteriormente nos ayudan a conocer a Dios cuando decimos o si nos refiriéramos nosotros al todo poderoso solo hay uno solo uno es todo poderoso por lo tanto nos referiríamos a Dios hablamos de creador solo hay un creador por lo tanto nos referiríamos a Dios como creador amor pues solo hay una fuente del amor que es Dios y en este caso Dios es amor también entonces nos referiríamos a uno solo por supuesto que nosotros podemos utilizar estas palabras o estos conceptos de otras formas aplicarlos de una manera humana pero si nosotros decimos todo poderoso solo hay uno no hay dos no hay tres no hay muchos es solo uno así que nos referiríamos necesariamente a Dios pero cuando hablamos del padre del hijo y del Espíritu Santo la manifestación de las tres personas pero que sigue siendo un solo Dios es un solo Dios pero en tres personas y esta revelación del padre del hijo y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a entender que esto es una revelación especial diferente en el sentido de que lo otro es más general todo poderoso creador omnisciente unipresente si eso es muy general pero hablar al hablar del padre del hijo y del Espíritu Santo es una revelación que solo llega a aquellos que han creído porque porque obviamente dentro de las esferas que no donde no está esta revelación se puede hablar como muchos dicen de que son tres dioses se puede hablar de que son de cómo así si es un Dios cómo puede tener tres diferentes personalidades se dice por ejemplo así que es una revelación que llega únicamente después de haber entendido todo el mensaje de la salvación sabemos que es un Dios pero que se manifiesta en tres personas son tres personas pero es un Dios si y eso lo vamos a ver nosotros en el evangelio de Juan o por lo menos una pincelada que quiero dar hoy está en el evangelio de Juan capítulo 15 y verso 26 dice ya lo tiene evangelio de Juan capítulo 15 verso 26 dice la palabra pero cuando venga el consolador el espíritu de verdad el cual procede del padre y a quien yo les enviaré de parte del padre él dará testimonio acerca de mí lo primero que entendemos acá es que este el consolador que es el espíritu santo que lo que quiere decir es otro igual que el padre igual que el hijo dice procede del padre y es enviado por nuestro señor Jesucristo y por supuesto allí entendemos que es una tercera persona una tercera manifestación de Dios la cual nos va a ayudar a nosotros en el proceso en este en este caminar de lo que es el surgimiento de la iglesia luego dice en el versículo número 7 y 8 del capítulo 16 dice pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá no vendrá a ustedes pero si me voy yo se los enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio usted puede leer estos capítulos del evangelio de Juan donde habla de la persona del espíritu santo no es una fuerza no es una energía no es una entidad etérea es una persona una persona que también tiene personalidad una persona que tiene y que comparte los atributos de los que hemos hablado todos completamente todos porque es Dios mismo así que nosotros cuando hablamos del espíritu santo estamos refiriéndonos a una un aspecto de la revelación de la comunión que Dios quiere que tengamos con él de la cercanía de la intimidad de la de la relación y de la comunicación que Dios tiene con él en la cual por medio del espíritu santo podemos tener esa cercanía podemos nosotros aprender a poder a tener esta comunicación aprender a a llevar a cabo esta comunicación y a tener lo que necesitamos en nuestro corazón un conocimiento revelado un conocimiento profundo de quien es Dios amén quien es Dios porque recordemos lo que dice la palabra lo que hemos leído muchas veces el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará si esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu hijo a quien tú has enviado por medio entonces por esta razón el espíritu santo ahora Dios manifestado en el espíritu santo viene a nosotros y se convierte en ese director del camino ese guía que nos va a enseñar nos va a dice nos va a revelar a Jesús nos va a revelar la obra de nuestro señor Jesucristo nos va a revelar el porqué la razón del hijo presente aquí en la tierra presente en su sacrificio expiatorio presente en su resurrección presente como rey de reyes y señor de señores presente en este momento como quien se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra amén y por medio de él revelar lo primero y lo más grande que necesitamos nosotros el amor del padre luego vendrá todo lo demás pero al final es el amor del padre porque la biblia porque escrito está de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna revelar al final el amor de Dios que ese es como nuestro conocimiento máximo usted y yo podríamos no tener mucho conocimiento de la historia de la iglesia y de el griego o el hebreo verdad pero si conocemos el amor de Dios estamos hechos amén si conocemos el amor de Dios si lo tenemos todo si conocemos el amor del padre verdad tenemos todo lo que necesitamos en esta vida y todo lo demás solo va a ser adorno de eso de ese conocimiento y de esa convicción así que hablemos entonces del Espíritu Santo y para hablar hoy del Espíritu Santo en esta primera parte quiero transmitirles un concepto lo que es preludio los que saben de música los musicales saben lo que es un preludio y el preludio es esa parte que se da en la música verdad una composición previa a entrar a la obra maestra a la obra en su totalidad el preludio es lo que antecede y es lo que prepara para que veamos entonces esa expresión de esa obra se dice entonces en una forma bien breve que preludio es la experiencia previa a algo y las grandes historias y obras necesitan de una introducción antes de entrar en materia todos nosotros sabemos que nos enseñan desde la primaria hasta la universidad a que todo trabajo que realicemos que necesita una introducción si algo algo que que siente la base que dé la idea que nos diga qué es lo que va a pasar de qué se va a tratar el tema la conversación la investigación lo que sea necesitamos esa introducción para que nos dé el marco de referencia entonces veamos en la biblia y voy a les prometo que vamos a leer bastante biblia y voy a hablar poco primero dios aunque dicen que cuando un predicador le dan el micrófono verdad se le como es se le calienta el corazón y se le alarga la lengua algo así es la verdad entonces cuando se le hincha el corazón a uno por hablar y predicar de repente hasta habla lo que no debería pero bueno entonces veamos en la biblia en la palabra el que el preludio de toda obra de dios es la presencia y la acción del espíritu santo el preludio de toda obra que dios va a hacer es la presencia y la acción del espíritu santo y eso es lo que vamos a compartir hoy así que vaya conmigo al libro de génesis capítulo número uno libro de génesis capítulo número uno verso uno y dos ya lo tiene amén dice ahí dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas cubrían la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre las superficies sobre la superficie de las aguas amén en el principio creó dios los cielos y la tierra la tierra dice estaba desordenada y vacía y el agua dice cubría toda esa superficie pero el espíritu de dios dice se movía sobre las aguas el espíritu de dios hay varias versiones para ver que no solo es movimiento no es solo que estuviera ahí como algunos a veces se imaginan como a veces tenemos la idea y nos hemos fijado la idea del bautismo de nuestro señor jesucristo cuando vemos que dice que el espíritu santo descendió sobre nuestro señor jesús en la forma corporal de paloma y entonces generalizamos inmediatamente ahí está es la idea religiosa en cierto punto pero bueno no estoy diciendo que es mala sencillamente generalizamos que el espíritu santo es una paloma no él descendió en forma corporal como de paloma sobre nuestro señor jesucristo pero vamos a ver en la escritura que el espíritu santo ha adoptado muchas formas digamos o muchas manifestaciones cuando él viene así que no tengamos la idea de que era una paloma revoloteando sobre las aguas en ese momento sino que es la presencia de dios es la manifestación de dios dice que estaba en ese momento pero que la en la palabra nos dice el espíritu de dios estaba sobre las aguas si otra versión dice incubaba sobre las aguas preciosa se cernía sobre las aguas si se posaba dice sobre las aguas porque por el preludio el preludio que a que a la creación el espíritu santo presente como el preludio a la creación la creación de todas las cosas visibles si ahí estaba incubando dice cerniéndose presente preparando si ustedes quieren empollando podríamos decir preparando el momento para que se dijera la palabra y dios dijo sea la luz y la luz se hizo ahí estaba el espíritu santo preparando ese camino vayamos otra otra escritura Job capítulo número 33 verso 4 Job 33 verso 4 dice ahí el espíritu de dios me ha creado el soplo del todopoderoso me dio vida amén el espíritu de dios antecediendo preparando o el preludio para la creación de tu persona y mi persona para la creación para la formación para el momento en que tú y yo adquirimos vida fuimos engendrados o concebidos si en el momento en que tú y yo fuimos listos estábamos listos y después se cumple lo que dice el salmo 139 en tu libro estaban ya escritas todas las cosas que iban a ser en mí formadas y no faltó ni una sola de ellas amén creo que esa también esa intervención del espíritu santo para crearnos verdad nos le puso un gps porque dice a dónde huiré de tu espíritu a dónde me apartaré de tu presencia verdad no podemos hacerlo entonces el espíritu de dios dice la palabra me creó y el soplo del todopoderoso me dio vida ahí está el preludio para la creación tuya y mía de nuestras vidas de nuestra persona vayamos ahora a lucas evangelio de lucas capítulo número 1 evangelio de lucas capítulo 1 verso 26 al 35 vamos a leer ya lo tiene dice la palabra el ángel entró en donde ella estaba y le dijo salve muy favorecida el señor está contigo cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese el ángel le dijo María no temas Dios te ha concedido su gracia vas a quedar en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin pero María pero María le dijo al ángel y cómo esto va a suceder si no he conocido varón o no he estado con un hombre dice esta versión el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios amén cómo será esto el preludio el espíritu santo vendrá sobre ti el espíritu santo dice va a hacer esta intervención divina preparando la venida el nacimiento la primera venida y el nacimiento de nuestro señor Jesucristo por eso vamos a decir que en la biblia vamos a encontrar que el preludio de toda obra de Dios es la presencia y la acción del espíritu santo amén y aquí está preparando la primera venida el nacimiento de nuestro señor Jesucristo vayamos ahora al libro de los hechos capítulo número 2 hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 ese no lo separé así que listo ya llegué 1 perdón capítulo 2 verso 1 al 4 dice cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse amén el surgimiento de la iglesia el preludio es la venida del Espíritu Santo habíamos hablado de que ya el Señor Jesucristo había soplado sobre sus discípulos en el Evangelio de Juan perdón no lo habíamos dicho pero en el Evangelio de Juan dice que sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo pero después les dijo quédense en Jerusalén esperen la promesa del Espíritu Santo esperen cuando venga el poder de lo alto dice y este es el momento donde surge la iglesia puede hablarse de muchas de muchos momentos donde la iglesia apareció o la iglesia digámoslo así se constituyó pero este es el momento porque este es el momento sobrenatural este es el momento donde no fue que se firmó un acta vamos a hacer una iglesia que se va a llamar el cuerpo de Cristo y firmemos todos verdad y hacemos una constitución de la misma no fue un momento sobrenatural si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre aquellos discípulos la iglesia no hubiera aparecido no hubiera continuado si el Espíritu Santo aún y digo esto no porque nuestro Señor Jesucristo hubiera fallado en su misión de levantar o de edificar a la iglesia sino porque era parte de ese proceso de que surgiera este pueblo sobrenatural este pueblo diferente este pueblo que había sido adquirido por nuestro Señor pero tenía que ser primero por la presencia por la acción por la obra del Espíritu Santo así que el Espíritu Santo estaba allí como preludio al surgimiento de la iglesia al surgimiento de lo que es ese momento donde la iglesia empieza y como que rompe el cascarón como que sale del cuarto de las cuatro paredes donde estaba en el aposento alto y salen a predicar a testificar y hay conversión hay sanidades empieza un movimiento que hasta el día de hoy no se ha detenido y ha llegado a todas las naciones del mundo ha llegado a todos los pueblos del mundo prácticamente nosotros a veces estamos un poquito limitados en cuanto a la información pero cuando uno ve esa información y puede ver a cuantas lenguas ha llegado el mensaje del Evangelio a cuantas tribus a cuantas etnias ha llegado el mensaje del Evangelio cuantos se han convertido y se han hecho discípulos de nuestro Señor Jesucristo en lugares donde incluso es pena de muerte convertirse y ahí se ha manifestado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entonces nosotros vemos que este es un movimiento que no es dictado por el hombre no es movido por el hombre por la fuerza humana sino movido por el Espíritu Santo amén movido por el Espíritu Santo y así es como surgió con el poder bajo la unción bajo el bautismo del Espíritu Santo y el preludio para que la Iglesia vuelva a tener un avivamiento es que el Espíritu Santo ¿verdad? llene venga esté presente esté aquí esté en nuestras vidas amén primera de Corintios 12 3 primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 3 esto es muy importante por tanto dice quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo el preludio de la salvación es la obra y la acción del Espíritu Santo el cual como dice en el Evangelio de Juan convence trae convicción dice de justicia de juicio y de pecado yo creo que una de las cosas que hoy hace falta dentro de la Iglesia incluso es y hace falta en el sentido no porque el Espíritu Santo no la haga sino que como que hay que decirle poner un poquito más de de fuerza como de de presión o sea un poquito más de de push en eso es la convicción de pecado porque la convicción de pecado es la que nos enseña a nosotros que solo por la gracia podemos hallar salvación es la convicción de pecado es de veras decir no lo tiento porque no es mío y porque ofendo a Dios y porque no está no es parte de mí no es mi naturaleza si yo estoy en Cristo Jesús verdad no lo agarro aunque sea erario público aunque sea funcionario de gobierno aunque sea electo como se llama una persona un funcionario en elecciones populares si no es como dice en el Evangelio de Lucas cuántos se recuerdan cómo dice en el Evangelio de Lucas cuando llegan aquellos hombres a decirle nosotros qué debemos hacer le preguntan a Juan el Bautista verdad y cuando llegan los funcionarios públicos que eran los soldados y los los que estaban ahí dice conforme con su conforme con su salario si y no estén pidiendo mordidas esa versión no es esa versión es propia si confórmense con lo con lo que ganan y no estén requiriendo sobornos no estén haciendo coimas convicción del Espíritu Santo que si no es tu esposa obviamente no puedes tener relaciones con ella amén que si estamos nosotros en el en la vida del Espíritu en el en ese fuego en ese bautismo del Espíritu Santo si él nos va a guiar hacia toda verdad y él nos va a sacar del pecado vamos a tener esa convicción de justicia de juicio y de pecado vamos a saber que el diablo está vencido porque la Biblia dice que la convicción de juicio es para reconocer para saber para entender que el príncipe de este siglo ya ha sido derrotado amén y de justicia porque entendemos cuál es el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús así que nadie dice nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo es una revelación pero es el preludio para la salvación y es el preludio para la nueva vida en Cristo Jesús que el Espíritu Santo te lo revele a nuestros corazones Apocalipsis capítulo número 22 Apocalipsis libro de Apocalipsis 22 17 dice ahí y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga que diga y el que oiga que diga ven y el que tenga sed que venga y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida amén el Espíritu el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia amén dicen ven pero es algo que el Espíritu Santo interviene para iluminarnos para revelarlo para darnos ese anhelo ese deseo yo antes antes decíamos no que no venga el Señor porque hay que evangelizar después aprendí o por ahí alguien diciendo no es que uno no puede estar anhelando la venida del Señor porque eso es como un escapismo es como querer salir de aquí entonces ya no ya no la gente se siente tan mal y no puede cambiar sus circunstancias no puede cambiar el mundo no puede afectar que entonces se encierran ahí en un templo y ahí a esperar la venida del Señor hasta que un día entendí no se trata ni de uno ni del otro si es un anhelo es un deseo yo tengo hambre y sé de justicia quiero verdadera paz quiero una verdadera manifestación del amor quiero ser transformado completamente y eso solo va a llegar cuando a su culminación a su 100% cuando nuestro Señor Jesucristo venga sé que mientras estoy aquí Dios está conmigo sé que mientras estoy aquí sí soy un cambiador de la historia sé que mientras estoy aquí soy luz de este mundo soy sal de esta tierra pero también sé que no será la iglesia la que redima el mundo sino la venida de nuestro Señor Jesucristo será la venida de nuestro Señor Jesucristo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo el que traiga el reinado de la verdadera paz y de la verdadera justicia será el retorno la venida de nuestro Señor Jesucristo el que hará que todas las naciones vengan a él y le alaben y le adoren y se postren ante él todas las naciones amén donde los reyes dice de la tierra traerán sus riquezas y las pondrán a los pies del Señor Jesucristo así que el espíritu inspira y es el preludio para que digamos ven es el preludio para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la presencia el mover del Espíritu Santo la presencia y la acción del Espíritu Santo es lo que nos lleva a poder decir ven amén a anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y así como estuvo presente en la primera porque le dijo a María el Espíritu Santo te llenará y la sombra del Altísimo te cubrirá así creo yo que el Espíritu Santo llenará a la iglesia llenará a la esposa de su presencia llenará a la esposa de su gloria amén para que entonces podamos decir con toda libertad con toda sin miren puede ser dentro de 50 años y uno vaya pase pase primero a la presencia de Dios vía muerte natural o de otro tipo vía cese de funciones vitales y está bien porque primero es lo lo mortal para que venga lo inmortal primero lo terrenal para que después venga lo celestial no puede ser vía transformación seremos transformados al oír la voz de nuestro Señor Jesucristo la trompeta de Dios dice la voz de la autoridad donde entonces los que hayan dormido en Cristo Jesús resucitarán primero pero los que hayamos quedado dice seremos transformados y reunidos con él entonces puede ser cualquiera de las dos formas si pero el anhelo va a estar vigente el anhelo por por la por ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo por estar en la presencia de él va a minimizar tanto todas estas cosas naturales temporales pasajeras si va a minimizar tanto el ese amor hoy decía eh Byron verdad decías la vanagloria como es el deseo de los ojos el deseo de la carne la vanagloria de la vida las cosas que pasan dice el mundo pasa y sus deseos son temporales son efímeros son finitos comemos un buen plato de comida pero es algo temporal algo que se acaba algo que tiene tiene límite y se y se termina y volveremos entonces a tener hambre dentro de algunas horas si ese ciclo de la vida en el cual todos los días vamos a lo mismo descansamos nos cansamos nos cansamos nos cansamos algunos solo se cansan se cansan y ya no descansan si algunos entran a un ciclo eh muy malo de vida en algún momento determinado o negativo digámoslo así autodestructivo otros pueden vivir de otra manera donde pueden vivir con más paz con más gozo pero al final todo es limitado todo es efímero todo es pasajero solo la voluntad de Dios dice la palabra permanece para siempre amén y su voluntad y en su voluntad y en su plan que está de acuerdo a su voluntad lo que sigue lo que lo que viene para ese gran paso ese gran cambio esa gran transformación es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo si previamente hay un avivamiento si previamente eh suceden cosas como las que se han visto en la historia sencillamente son preludios nada más para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo amén y en el anhelo de aquellos que en algún momento dado tenemos este pentecostés personal propio tenemos esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en el momento en que el Espíritu Santo se hace real para nosotros empieza a poner también este anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y así como Él estuvo presente en la primera creación y estuvo presente en nuestra creación propia y estuvo presente en la venida de nuestro Señor Jesucristo su primera venida y estuvo presente en nuestra salvación nuestro segundo nacimiento amén y está presente en nuestra transformación personal también será el preludio para que recibamos a nuestro Señor Jesucristo una obra del Espíritu Santo como tal vez nunca la hemos visto un momento de la presencia de Dios en su movimiento en su en su acción en su revelación como definitivamente no se ha visto antes porque el Espíritu Santo es el preludio para toda obra de Dios Él en su mover su accionar su presencia su derramamiento sus manifestaciones son el preludio para toda gran obra de Dios amén bendito sea el nombre del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a finalizar este domingo dándole toda la gloria a Él sabiendo que hay también esto como un preludio para lo que viene en los próximos domingos sabemos que Dios habló este año de hacer un cambio de corazón un cambio de corazón como lo anunció el profeta Jeremías que les daré un corazón dice el Señor para que me conozcan les daré un corazón para que puedan tener esa relación conmigo y eso es lo que está haciendo una vez más el Señor dándonos ese nuevo corazón para conocerle a Él para tener esa comunión con Él así que estos próximos domingos y estos próximos días porque no tiene que ser el domingo aquí puede ser hoy en la tarde en su casa mañana pasado cualquier momento en su oficina en donde se encuentre el Espíritu Santo quiere accionar quiere obrar para que entonces entiendas que algo grande de parte de Dios viene para tu vida que algo hermoso maravilloso de parte de Dios viene para su iglesia que algo grande y maravilloso de parte de Dios viene para el mundo también que algo grande de parte de Dios está por suceder y que va a empezar en tu vida y en la mía amén ahí es el punto de inicio tu corazón mi corazón bendito Dios Padre te damos gracias gracias Señor porque sabemos que tú nos has dejado en tu palabra en escrito está Señor la obra del Espíritu Santo escrito está para que nosotros la podamos entender y ver lo que el Espíritu de Dios hace el preludio de toda gran obra el preludio de todo lo que tú Señor quieres hacer en medio nuestro en nuestras propias vidas es la obra del Espíritu Santo gracias porque por el aliento tuyo Señor por tu Espíritu Señor nacemos de nuevo por tu Espíritu Señor Padre es cambiado nuestro corazón por tu Espíritu Santo Señor viene el avivamiento viene el despertar viene Señor la luz salimos de las tinieblas por tu Espíritu Santo Señor Padre viene Señor la sanidad la libertad bendito Dios por tu Espíritu Santo Señor viene también lo nuevo la novedad de vida y vienen también nuevos milagros nuevas señales nuevos prodigios Señor por la acción de tu Espíritu Santo y gracias gracias Espíritu Santo porque en esta serie en estos días en esta celebración histórica principalmente Señor nosotros te pedimos que que no sea solo teoría que no sea solamente historia que no solamente sea Señor una palabra antigua sino que sea una palabra viva te pedimos que honres Señor el día en que veniste con ese poder a tu iglesia para que ellos salieran a testificar al mundo que hoy Señor puedas hacerlo una vez más en medio nuestro que lo puedas hacer con la iglesia con el cuerpo de Cristo con cada creyente que puedas traer una vez más Señor en el preludio que nos das Espíritu Santo de preparación de expectativa del fuego de Dios de la llenura de tu Espíritu Santo una vez más Señor estemos listos para una gran obra que tú vas a hacer Señor en medio nuestro obras de salvación Señor obras de redención una obra Señor que nos permita quemar Padre los lazos de aquello que nos puede atar romper las cadenas las opresiones y caminar hacia la libertad a la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a la vida que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo gracias 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 Espíritu Santo gracias por derramarte en medio nuestro gracias porque estamos también preparándonos porque también nosotros queremos estar listos porque nosotros también queremos estar despiertos al momento Señor donde tú obres donde tú vengas donde tú intervengas que no nos robe más Señor nuestro pecado ni el enemigo nos robe más Señor de la vida y de la bendición que tú tienes para nosotros gracias gracias Espíritu Santo por estar presente gracias porque nunca nos has dejado y aunque ciertamente si te hemos contristado por diferentes razones Señor tú estás ahí tú sigues siendo todopoderoso tu Espíritu Santo sigue siendo el que hace toda buena obra en nuestras vidas el que nos lleva hacia Cristo Jesús el que nos conduce hacia la verdad el que nos ayuda en nuestra debilidad gracias Espíritu Santo por estos tiempos por este tiempo por estos días y gracias Espíritu Santo porque fuiste como dice la palabra enviado para ser nuestro consolador nuestro paracleto para ser enviado fuiste enviado para ser nuestro intercesor fuiste enviado para estar con nosotros para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas gracias gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén bendito sea tu nombre Señor eres o apropof rigididad por el sí de Dios que no